Desde que se supo que Carla Giraldo iba a ser una de las presentadoras de la casa de los famosos, la gente salió bastante indignadísima en redes sociales diciendo que no la querían ni ver en este reality. También empezaron críticas por su cambio físico tan drástico que parece otra mujer, parece una top model, está divina. A algunos no les gusta, pero a otros no se encanta, la verdad es que Carla se ve preciosa, nadie puede negarlo. Pero definitivamente para presentar sí que no está nada bien, realmente se le vio mucha inseguridad, no se le veía segura al hablar, se veía muy floja y obviamente esto generó muchas críticas en redes sociales y más cuando se le vio incluso hasta tomando agua durante la transmisión en vivo. Así sea una transmisión en vivo tienen que estar súper pendientes y culpan de todo esto a la producción y a Carla también por no prepararse y no estar atenta a este tipo de situaciones que se pueden presentar cuando se hacen estas cosas en vivo. Muchos vemos alfombras de Hollywood, premiaciones y nunca hemos visto algo así, así sea en vivos y sin censura como hizo Carla para salir a defenderse. No quiere decir que no cuiden este tipo de detalles dentro de una producción. Lo cierto es que en redes sociales le han dado palo hasta no poder a Carla Giraldo y piden que por favor la cambien o que le den unas clasecitas de cómo presentar o que Cristina la guíe un poquito más. ¿Qué opinan ustedes?